Bueno, esperemos entrar en ese ritmo que necesitamos, donde haya el bateo y el picheo que es de manera conjunta y lograr las victorias para ir estableciendo un ritmo que es lo más importante. ¿Qué sacó el partido? Bueno, el primer juego fue un juego muy apretado, pero sacaron la casta con el batazo importante, ganamos 2 a 1. Ayer, raro en el equipo a lo que había venido aconteciendo, que han estado en el ritmo de bateo, ayer vinieron, son de esos días raros donde estuvo apática la ofensiva, pero hoy despertaron con un juego importante y nos llevamos a la primera serie de la temporada. Definitivamente, con el ritmo que ya agarraron ahorita, esperemos tener también una buena serie en Tabasco y ir despuntando en el standing, que es el objetivo. Muchas gracias. Vamos, un saludo.